Soy una leona en celo, dispuesta a luchar En tal de defender lo que quiero, morir o matar La vida no vale nada, cuando quien amas va Matando sueños en tu corazón, sé que sería feliz Si un día por ti él me di, quiera a mí Mío, ese hombre es mío, a medio espero Mío, 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 para siempre Mío, ni te le acerques, es mío, con otra pero Mío, 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 a ese hombre Nada ni nadie me lo quitará Tenemos toda una vida por vivir Unas metas por realizar Sueños que cumplir Y un chingo de bocas que callar Me dicen mala, que soy fatal, que soy malvada, no está tan mal Astuta y ruda de lo peor Tu pesadilla, así soy yo Que tengo frío el corazón No me culpes, nunca me dan amor Me dicen rara y aún peor Me siento inútil, sin comprensión Espejo, espejo, espejo en la pared Que tan mala puedo ser Este es mi mundo cruel Mundo cruel Nací muy mala, muy mala soy yo Nací muy mala yo, así de mala soy No soy como ese chico, claro que no soy Así de mala, así de mala Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante Cómo quieres tú que te olvide Si estás tú, siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Hoy en día la gente ya no quiere como antes Las flores y los chocolates son importantes Una cena al mes para vestirnos elegantes Tú con vestido y yo de traje de no